Pensando en cada detalle para que los alumnos reciban la enseñanza del saber, este buen gobierno sandinista por medio del Ministerio de Educación hizo la entrega de 117 bicicletas como parte del programa Ayúdame a Llegar, una restitución de derecho de este buen gobierno que dirige el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo. De esta manera se ve restituido una vez más la presencia de esos derechos, de nuestra familia, en nuestras comunidades. La verdad me siento muy contenta, es cosa que jamás se había visto en mi comunidad, que San Antonio del Pozzoli por primera vez y es un orgullo para nuestra comunidad y le damos gracias al compañero Daniel Ortega y a la compañera Rosario por dar nuestro apoyo y por permitirlo movilizarlo de nuestra casa hasta nuestra escuela. Yo me siento bien porque la comandante Rosario y el comandante Daniel Ortega están enviando todas estas bicicletas a las comunidades, a los estudiantes de primaria y secundaria para que tengan un gran apoyo en la movilización desde su casa hasta las escuelas. Bailes y agradecimiento es muestra de los alumnos que recibieron estas bicicletas, donde día a día se trabaja en cada detalle para llevar adelante una educación digna y de calidad. Bayron Arrieta, Multinoticias.